BABUENA CABROS ¿CÓMES TAN? bienvenidos nuevamente a mi canal y hoy estamos en un nuevo vídeo de Monster Hunter Portable 3 en una guía de objetos en general ya hoy día vamos a ver cómo conseguir caldo monstruo sin necesidad de tener que matar a los vanabras porque cuestan mucho matarlo ya y bueno que es el caldo monstruo el caldo monstruo es un objeto que mucha gente va a empezar a necesitar en rango alto para mejorar armas armaduras todo 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 caldo monstruo caldo monstruo es el sustituto de fluido monstruo y aquí en este vídeo les voy a enseñar cómo conseguirlo normalmente podemos conseguir fluido monstruo y caldo monstruo de vanabra el problema es que vanabra es muy complicado de matar por el simple hecho de que es muy chico y si lo golpeamos muy fuerte se va a partir en pedazos y no podremos obtener objetos de él ya la única forma en la que podemos conseguir caldo monstruo y fluido monstruo respectivamente es aquí en esta misión la misión de recogida de la tundra voy a ponerme la bebida especial de silvicultor creo que es esta ya no me sirve más este cortador feline ya con este objeto podemos cortar más veces al bicho y al bicho que vamos a sacar necesitamos cortarlo muchas veces y creo que incluso hasta me debería poner un set con recogida plus para poder cargarlo rápido pero para ejemplo del vídeo vamos a ir a saco nomás bien vamos aquí recogimos el mapa no recojo el ticket porque paja y así no nos llamo de un inventario tan rápido y bien nos iremos a lo que sería la zona 5 para sacar los susodichos caldo monstruo y seguro para los que ya conocen esta zona saben de qué monstruo vamos a sacar estos objetos y efectivamente son de los pequeños y estos son los bichos pequeños que podemos atacar libremente con cualquier cantidad de daño sin miedo a que se rompan el único problema es que vamos a tener que matar muchos de estos igual que los vanabra sin romper de donde salen yo recomiendo que se ganen como por aquí por esta zona de acá atrás que es como una caverna porque así los bichos van a ir llegando lentamente y no se les van a juntar todos porque si se les juntan todos después los van a empezar a agarrar y van a morir muy rápido ya porque estos son chiquititos pero matones por ejemplo ahí no murió pero hasta los tres hay que meter ya ahí murió yo recomiendo que los vayan matando uno a uno y los vayan carbeando porque si no van a volver a romper todos juntos ven ahí me dieron un caldo monstruo suerte la mía de que me da caldo monstruo de manera mía ven estos bichos se pegan aquí eso uno tiene que robar para que se quiten si estos te comen mucha vida te van a empezar a tirar veneno y eso es peligroso ahí da fluido monstruo ven y como ven ahí viene el otro recién llegando por eso yo decía que los mataran uno a uno y no todos juntos porque si no van a responder los tres al mismo tiempo y no queremos eso vamos a matar este, ya murió vamos a matar este otro ahí se me agarró, voy a aprovechar de carbear por mientras extracto G también nos dan cuero suave estos bichos por si acaso alguien también necesita cuero suave también nos dan estos bichos esto sirve para, de hecho para lo único que sirve es para las armas de gigilox y creo que su espada y escudo de veneno no es tan buena aunque yo la uso pero no es como para jugar en serio además que nada como para ir de troll y hacer un poquito la grasa los jijis los hajis recogemos esto cuero suave ah verdad que se puede carbear dos veces caldo monstruo ven? y eso es la habilidad de la bebida que lo podemos carbear dos veces antes de que se desaparezca algunos van a desaparecer antes otros van a desaparecer después por eso era mejor idea tener uno traerse una habilidad una armadura que tenga habilidad de recortar rápido para poder sacar una mayor cantidad de botín antes de que desaparezca el bicho este objeto nos sirve por cierto para ganar puntos en la granja y no nos dan pocos y de esto vamos a sacar un montón y de hecho yo la vez pasada que me vine acá a sacar objetos no tenía no me cabían los extractos jiji donde los tenía todos juntos aquí metidos ya hay menos un caldo monstruo ¿cuántos llevo? tres mira una caca pero bueno en general aquí es como la forma más fácil de venir y ustedes pueden venir con una arma súper poderosa tochísima y matarlos de un solo golpe yo aquí estoy viendo con espada de escudo que necesito matarlos con cuatro o tres golpes pero en general por ejemplo yo vine con lanza pistola y con un disparo cargado morían así que eso conmigo ustedes pueden venir con katana ustedes que les gusta tanto les gusta la katana pueden venir con katana y lo hacen easy bici y esto es un spawn básicamente infinito aquí pueden estar un buen rato pueden estar aquí matando a los bichos y no van a desaparecer pueden incluso perder la misión aquí por tiempo ah mira ahí viene Jignox verdad que en esta misión en rengo alto está el Jignox se me había olvidado eso ya pero bueno sería un buen momento para terminar el tutorial porque no la idea no es estar aquí todo el video ya procedemos a marcharnos no es el objetivo de matar al Jignox así que eso nuestro objetivo era conseguir caldo monstruo y tenemos tres y tampoco es como que pidan mucho caldo monstruo para nada yo de hecho la arma que necesitaba mejorar era una chaspada que es la de hueso que es bastante buena ya ven aquí nos dan puntos con 6 de extracto Jiggy que en todo el rato que estuvimos nos dieron 6 80 cenis que eso en una tasa de compensación de puntos serían 480 puntos Jukumo pero en total dan 80 puntos por extracto Jiggy eso ahí calculenlo según el máximo que se puede llevar que son 10 serían 8 por 10 80 800 puntos Jiggy nos darían bueno cabros me despido hasta aquí dejaremos el video del día de hoy espero que les haya gustado si es así no olviden dejarse un like el set de farmer lo pasaré en un próximo video y tal para que sea más ordenado y tal y no ponerlo encima obviamente cuando lo tengan subido lo estarán viendo aquí arriba en la pestaña que está presentando ahora o lo verán al final del video dicho esto me despido un besazo un abrazo psicológico y no soy Dross pero te deseo buenas noches chao chau chau chau